Sabes muy bien Porque te sueño desde que te conocí Hoy se me antoja llenar mi cama vacía Y que por fin después de ahora seas fría Te advierto que no te voy a dejar dormir Si me concedes esta noche soy feliz Regálame esta noche Déjame darle rienda suelta a esto que siento Hoy se me antoja darte un buen baño de besos Hasta saciar todas las ganas que te tengo Regálame esta noche Quiero sentir por esta vez que soy tu dueño Y tú sabrás todo lo bueno que te ofrezco Ven y concédeme unas horas de tu tiempo Hoy se me antoja llenar mi cama vacía Y que por fin después de ahora seas mía Te advierto que no te voy a dejar dormir Si me concedes esta noche soy feliz Regálame esta noche Déjame darle rienda suelta a esto que siento Hoy se me antoja darte un buen baño de besos Hasta saciar todas las ganas que te tengo Regálame esta noche Quiero sentir por esta vez que soy tu dueño Y tú sabrás todo lo bueno que te ofrezco Ven y concédeme unas horas de tu tiempo Te voy a ir Te voy a dejar